crostini de pesto wow que delicioso me encanta el pesto y estos son panes tostados con pesto pero en italia le dicen crostini y son muy famosos lo que necesitamos es una barra o la mitad de una barra de pan pueden usar cualquier tipo de pan si su pan es más caro o de mejor calidad obviamente sus crostines van a ser más delicioso y vamos a cortarlo en rodajas ahí tengo otra receta de crostini que he hecho y al final de este vídeo se los dejo porque los crostines se pueden hacer de miles maneras son appetizers en españa leerían tapas en méxico botanas en nicaragua antojitos pero la idea es de ponerlos dentro de una tostadora para que se estén tostaditos y después de un minuto y medio cuando ya están algo caliente lo vamos a poner aquí y le vamos a agregar el pesto hagan clic arriba en la esquina y los lleva el vídeo de cómo hacer pesto nunca anden comprando pesto en los supermercados eso es un pecado grande es mejor que lo hagan en su casa y le ponemos encima ya el pesto lleva ajo lleva aceite de oliva lleva tantos ingredientes bueno y le ponemos encima los panes están calientes y lo van a disfrutar con todos sus amigos si están viendo un partido de fútbol antes de comer se sirven los crostines y lo vamos a poner en un plato para compartirlo con nuestros amigos y familiares vamos a estar haciendo muchas recetas de crostines de diferentes maneras y le pegamos un mordiquito que rico espero lo hagan y se animen comparten esta receta en whatsapp o en todas sus otras redes sociales hasta el próximo vídeo crostines de pesto fabulosos